Haceme mierda, ahorcame con tus piernas Haceme mierda, bañame con tu lengua Haceme mierda, cerrame en tu caverna Haceme mierda Haceme mierda, ahorcame con tus piernas Haceme mierda, bañame con tu lengua Haceme mierda, cerrame en tu caverna Haceme mierda Mátame, bésame, arañame, hacerme tuyo Todo es mejor con vos y estando solo me destruyo Te daría prioridad para no lastimar tu orgullo Pero vos dame libertad que cuando me siento mal huyo A mí no me importan ellos y con vos me hallo En la cama un plebeyo al borde del desmayo La noche es un destello y dura hasta el primer rayo Adueñate de mi cuello y de mi boca si me callo Haceme mierda, ahorcame con tus piernas Haceme mierda, bañame con tu lengua Haceme mierda, cerrame en tu caverna Haceme mierda, haceme mierda Haceme mierda, ahorcame con tus piernas Haceme mierda, bañame con tu lengua Haceme mierda, cerrame en tu caverna Haceme mierda, haceme mierda La paz la consigo en guerra Mi cuello fue hecho pa' que lo muerdas Y mi pecho para que duermas Y la cama es un ring, alza la voz Y grítame te amo contra las cuerdas Contra las cuerdas Música Música Gracias por ver el video.